Masiel y su La 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 Salomé y Vivo Cantando Y ahora contigo hasta el final, os toca a vosotros chicos Ha cantado Masiel, ha cantado Salomé, ¿qué os pasa? Contigo hasta el final La ilusión de una vida por delante Que comienza justo hoy Sube ahí Raquel, ponte ahí encima del disco, atrévete Atrévete Toma Y ahora vosotros Está tocando la guitarra Sigue, sigue Raquel Así sin calentar Sin calentar no caliente, yo te caliento luego Del universo tú Me invitas a viajar Contigo hasta el final Contigo hasta el final Sé que pensabas en mí cuando escribisteis esta canción contigo hasta el final No lo puedes disimular Raquel del Rosario Pero no lo cuentes aquí delante de todo Ah, ¿no? No, que no lo estás aquí delante de todo No digo nada No digas nada Contigo hasta el final La canción que nos va a representar este año Y de la que hoy les vamos a contar las últimas novedades en exclusiva Ellos son El Sueño de Morfeo El grupo con el que España compite este año en el Festival Europeo de la Canción Quedan exactamente 23 días 23 días para Eurovisión ¿Cómo van esos preparativos? ¿Cómo van esos preparativos? Ya no queda nada Juan Luis Suárez, buenos días Hola, ¿qué tal? ¿Cómo van esos nervios? Pues de momento bien La verdad que no nos da tiempo casi a sentirlos Porque no paramos de trabajar y hacer cosas Y la verdad que estamos muy ilusionados con esta aventura Hay cosquilleo David Feito en la trepita, en el estómago Hombre, eso siempre tiene que haberlo Pero como dice Juan Yo creo que con la ilusión que tenemos Lo eclipsa todo Raquel, ¿cómo van esos preparativos? Muy bien La verdad que ya estamos ultimando cositas Estamos más centrados en ensayos, escenografía y demás Pero bueno, ya no queda nada Con ganas de irnos, con ganas de ir para allá ¿Cómo se prepara un festival de Eurovisión? ¿Hay ensayos? ¿Cómo son esos viajes? ¿Cómo son los preparativos? Cuéntanos Raquel ¿Te han dicho, ya te han marcado el calendario? Pues hemos visto un poco cómo va a ser Nos han dicho que va a ser una semana intensa Con muchos eventos, muchas entrevistas Pero también tendremos tiempo para ensayar Para preparar la canción Y bueno, creo que va a ser eso Una semana intensa Que seguramente también disfrutaremos Y sobre todo vamos a disfrutar esos tres minutos Sobre el escenario que vamos a tener Que por fin ya se acerca el día Y tenemos mucha ganas Ya hemos muchos meses Desde diciembre preparando esto Y ya falta menos Tiene fuerza la canción, ¿eh? Los espectadores han elegido bien En este caso había que votar, ¿no? Fueron ellos los que votaron, ¿no? Sí, presentamos cuatro canciones Una se quedó en el camino ya por internet Y luego, bueno, pues hicimos la gala Con las tres canciones que nos quedaban Y tuvimos la suerte que el público también escogió La que más nos gustaba a nosotros Sueño de Morfeo con vosotros hasta el final Bueno, estábamos escuchando antes a Masíl Estábamos escuchando a Salomé Yo no sé si el sueño de Morfeo había pensado alguna vez Que iba a participar en Eurovisión Pensarlo nunca Pensarlo nunca Además yo creo que Que también es un poco novedoso, ¿no? El que vaya a un grupo Somos tres Un grupo que tenga una trayectoria Yo pensé que era algo más para No sé, para nuevos artistas Para solistas No sé por qué lo veía como algo así, ¿no? Entonces me parece que Cuando nos lo propusieron nos sorprendió Pero a la vez nos pareció una gran noticia Y dijimos que sí, sin pensarlo ¿Tenéis una exclusiva? Que yo quiero que Digamos una sorpresa Solo para los oyentes del Día Menos Pensado De Radio Nacional de España ¿Tú no lo sabías eso? No nos estés forzando aquí a dar exclusivas, ¿eh? No Raquel, ¿tú me quieres? Yo te adoro ¿Sí? Sí A ver qué me vas a pedir No, vamos con la exclusiva ¿Qué noticia es? El sueño de Morfeo Y esta canción contigo hasta el final Hay que conquistar el mundo anglosajón En inglés, ¿no es así? ¿Lo escuchamos? Ah, vale, sí, sí ¿Esa era la sorpresa? Esta era la sorpresa, sí Entonces me quieres Te adoro No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Nosotros estamos muy contentos con la elección del tema, aparte que como siempre nos ha caracterizado ese toque celta, estamos como muy esperanzados en que esto guste, porque hay muchas naciones celtas al final en Europa y confiamos en que eso recabe ciertos votos y seguro que va a ser así. ¿Os preocupa lo de United Kingdom, cero poin, Portugal, one poin, España? ¿Os preocupa eso de las votaciones? Estamos todos ahí pendientes, ya Eurovisión no es lo que era, pero ¿Os preocupa esa tensión de las votaciones? Hombre, yo creo que ese momento va a ser tenso como siempre lo ha sido, ¿no? Incluso desde casa para todos. Pero no nos preocupa, yo creo que estamos centrados en otra cosa. Un poco sí. Ucrania, Italia, Rusia, ¿no? A mí me gusta mucho Marco Mengón y con Italia. Yo creo que es un año especialmente de baladas, o que hay muchas baladas y bueno, pues lo nuestro también que a veces lo clasifian como balada, pero yo creo que una de las cosas que tiene especial es que va haciendo un recorrido que empieza como una balada pero acaba siendo un tema pop rock cañero, ¿no? Que es donde nosotros queríamos llegar. Señor Bustamante, buenos días. Buenos días, ¿cómo estáis chavales? Me está recordando cuando fui yo a hacer de coros de rosa hace unos años, la piel de gallina, me estoy emocionando por momentos. Estoy pensando, voy a cantar el OEO, yo también en inglés, con gaitas y toque de cierta. ¿Qué recuerdos tiene usted de Eurovisión, Bustamante? Que había mucha gente que estaba en el escenario y tenía yo a tres al lado que era de Operación Triunfo y dábamos vueltas. Lo más emotivo que he cantado yo en mi vida. A mí la que me preocupa es la de Turquistán. Lo importante. Esa es muy mala. Dale, es un consejo, ¿no? Sobre todo cantar. O sea, los tres minutos, cantar. Salte quien salte, ¿eh? O sea, salte quien salte al escenario, no parar de cantar, chavales, ¿eh? Y vosotros con la guitarra, pim, pam, pim, pam, pim, pam, todo el rato. Y tú canta como lo haces y ya está. Si eso está, la de Turquistán, han hecho una sardana con toques étnicos, los de Turquistán, que me tienen loco, de verdad, ¿eh? Mucha gaita este año, ¿eh? ¡Guau! Es que es muy celta eso. Y la representante del Reino Unido, que tiene Bonnie Tyler, vuelve con 60 años al mundo de la canción. Eso fue una tición. Que tiene fuerza, sigue teniendo una voz desgarrada, dura, fuerte, directa, penetrante. Sí. Además, yo cuando escuché la noticia, digo, eso se lo inventaron, ¿no? Hacía broma, ¿no? Parecía una broma, sí, pero luego resulta que no, que tenía ese as en la manga. Es que además unos días antes había el rumor de que iba a ser Spice Girl. La representante del Reino Unido, luego ya fue Bonnie Tyler, pero sí, sí. Pero no hay que tener miedo a nadie, hay que competir. ¿Claro que sí? Claro que sí. ¿Estás esperanzada? ¿Estás con alegría? ¿Estás con fuerza, Raquel? Sí, yo estoy contenta. Yo estoy contenta. Estamos los tres ilusionados, con ganas, y eso no nos lo quita nadie, ¿no? Ha sido un placer enorme estar, que es lujo que hayáis estado con nosotros. Seguramente, aunque no ganéis, pero estoy seguro que vais a ganar, lo importante es participar. Ya es un reto para vosotros estar representando en este Festival de Eurovisión, ¿verdad que sí? Pues sí. Raquel, un fuerte de eso. Otro para ti, para vosotros. Nos conocemos hace mucho tiempo y nos queremos, no lo podemos evitar. Sí. ¿Qué pasa, celosos? ¿Qué pasa? Nada, nada. No me miréis así, ¿qué pasa? Juan Luis, David Feita, hasta la próxima. Hasta la próxima, un placer. Una canción contigo hasta el final. El secreto del sueño, no el secreto del sueño de Morfeo. La ilusión de una vida por delante. Que comienza justo hoy. Vámonos, sin temor. Ni temos que al final triunfa el amor. Y ahora somos tú y yo. Eres esa luz. Y a través de la luz.